Géminis, el arcángel que te acompaña es el arcángel Ariel. Es importante que encuentres el balance. Estás haciendo muchas cosas o vienen muchas cosas para ti en donde vas a mantener tus manos ocupadas, tu tiempo en nuevos proyectos, en nuevas ideas. Vas a estar creando y desarrollando algo que te va a mantener con las energías bien enfocadas. Con eso también te están indicando tus guías de que encontrar el balance entre tu vida personal, tu vida profesional va a ser importante durante estas semanas para que te puedas enfocar, para que puedas canalizar toda tu energía Géminis y alcanzar tus metas. Lo más importante que te indican tus guías con el arcángel Ariel es que trates de encontrarle lo divertido. Trata de divertirte con todas estas cosas que vienen que vas a tener que estar resolviendo. O sea, viene esta energía de multitasking, de hacer muchas cosas a la vez. Tú lo vas a poder lograr. Eres única, único en este arte de poder resolver muchas cosas a la vez. ¿Qué más viene para ti? Y el reto, vamos a verlo. También tienes la carta de momento a momento. Esto te está hablando de ir un paso a la vez. Si bien es cierto, tienes muchas cosas que vas a estar resolviendo al mismo tiempo. Te están indicando que dentro de lo que puedas, procura ir un paso a la vez, un día a la vez, en las cosas que tienes que ir resolviendo. Porque esto también podría estar haciéndote referencia a que se te van a estar acumulando muchas cosas y te dicen, pues, organízate, busca la forma de poder establecer un horario, un organigrama, un agendar bien todos tus proyectos, todas tus cosas para que puedas resolverlos. Porque se ve que vienen unas semanas bastante, no pesadas, pero ocupadas para ti. También tenemos la carta de la amigabilidad. En tu corazón está esa energía de amistad. Esa energía de que vienen nuevas amistades para ti. Viene una conexión también con alguna persona importante que te va a ayudar a sentirte apoyada, apoyado. Tal vez esa ayuda con todas estas cosas que vas a tener que estar resolviendo a la misma vez. Te va a estar llegando, ¿sabes? Apoyo. Vas a tener a alguien en tu corazón que te va a ayudar. Alguien en tu vida que verdaderamente es, así sea, una sola persona, gran amiga, gran amigo tuyo que te va a brindar entonces un gran apoyo. El reto que se te puede presentar. También esto, mira, me dicen tus guías de que hay alguna persona para quien eres muy importante que podría estarte dando algún tipo de gesto de aprecio durante este tiempo. El reto, mira, la carta de lo simple, el ordinario. Tiene sentido, si te están hablando tus guías de que viene un periodo bastante ocupado donde vas a estar haciendo muchas cosas a la vez, vas a tener que estar resolviendo muchas cosas importantes que tratas de encontrar el balance. Tiene sentido de que el reto para ti sea la carta de lo simple y lo ordinario. Es una carta de armonía, de paz, de tranquilidad. Fíjate que aquí no está pasando nada. Esta persona está en el campo rodeada de naturaleza. No está como en el estrés de la ciudad, de ese estrés de los transportes, de ir para acá, del pocotón de personas en la calle. Entonces ese va a ser tu reto. Encontrar esta paz, encontrar esta tranquilidad, encontrar esta armonía. Incluso te están indicando tus guías de que es un tiempo en el cual podrías estar enfrentándote a un país nuevo, una ciudad nueva, ya sea temporalmente, pero es una ciudad bastante ajetreada, es bastante ocupada, donde hay mucho movimiento. ¿Qué más viene para ti? Vamos a ver la situación, qué es lo que la está causando y cómo se soluciona. Recuerda seguirme para más, suscribirte para que cuando estoy publicando nuevos videos puedas verlos y recibir estos mensajes, sepas qué es lo que viene y puedas prevenir o recibir las cosas buenas. Bien, las situaciones, vamos a ver las tres situaciones, qué las causan y cómo se soluciona. Tienes la carta del nuevo comienzo. La situación que viene para ti es empezar de cero, es un nuevo comienzo, una nueva etapa en tu vida. Tal vez este periodo en el cual estás resolviendo muchas cosas a la vez, que tienes que resolver cosas aquí, resolver cosas allá, es el cierre de un ciclo, el cierre de una etapa en tu vida para entonces poder enfocarte hacia esta nueva etapa, hacia este nuevo ciclo que está por iniciar. Entonces me vienen a la mente estas energías en cuando tú tienes que terminar ciertas cosas, cerrar contratos, cancelar acuerdos de renta, pagar ciertas cosas, como si tienes dinero a una mudanza en donde estás moviendo cosas de un lado para otro, es un ejemplo. Entonces, ¿sabes? Viene un periodo ajetreado para poder tener un cierre e iniciar una nueva etapa con esta carta del loco que es un nuevo comienzo, empezar de cero, es una nueva aventura, una nueva etapa en tu vida en la cual das el salto de fe. Esta energía de dar el salto de fe indica también de que no tienes mucha seguridad de cuál va a ser el resultado, pero a ti no te importa. Tú dices, yo voy. Yo voy porque tengo fe, yo voy porque voy a dar ese salto de fe de que las cosas van a salir bien, aunque no tenga ningún tipo de prueba de que va a salir bien, no me importa, yo voy. ¿Qué es esto a lo que vas? La carta de la fuerza. Esto es un cambio al cual te has estado resistiendo. Hay una energía a la cual tú te has estado resistiendo. La situación es que viene un nuevo comienzo, es un nuevo comienzo que tú sabes que tenías que hacer, pero te has resistido, no has querido dar el paso. Le has estado dando como vueltas al asunto. Y parece que con esto el universo te va a decir, no, ya. Así que sí me marca una energía donde el universo podría estar apretando un poquito con esta carta como para forzarte a que hagas ese cambio, para forzarte a que tú digas, ok, listo. ¿Cuál va a ser el resultado para ti? La carta de los enamorados. El resultado para ti va a ser dulce, va a ser romántico, va a ser algo que verdaderamente te apasiona con esa carta de los enamorados. Va a ser una decisión que efectivamente te va a llevar a paz, tranquilidad, armonía, a la cual te has estado resistiendo. O tal vez no tanto como que usted se ha estado resistiendo, tal vez la circunstancia en la cual te ha colocado la vida ha estado ofreciéndote cierta resistencia para poder dar ese paso. Entonces con esto te están indicando de que ya estás en la recta final. Eso, estás en la recta final para cerrar un ciclo, para cerrar una etapa, para prepararte para este nuevo comienzo, al cual has estado tratando de iniciar desde hace mucho tiempo y no se ha podido concretar, que te va a llevar entonces al resultado de la carta de los enamorados en donde te vas a estar, vas a enamorarte de tu vida, vas a enamorarte de tu felicidad. Mira, para algunos de ustedes, el ejemplo que viene con esto, y no tiene que ser necesariamente así, es el ejemplo para poder canalizar la energía, la analogía. Cuando una persona está pasando por un periodo de separación, de divorcio, donde termina una relación, sabes que viene todo ese proceso de la mudanza, de qué se va a hacer con la casa, del proceso de la venta, el proceso de empacar, el proceso de cerrar todas las cosas, el proceso, esa es la etapa ocupada en la cual veo a algunos de ustedes. Igual aplica cuando se cierra un negocio, se tiene que ver que las cosas se van a vender, qué es lo que se va a hacer con esto, qué se va a donar, qué sirve, qué no sirve, para entonces después poder cerrar esa etapa y conectar ahora con un nuevo comienzo, con una nueva etapa en tu vida. Entonces, eso es lo que viene para algunos de ustedes. Entonces, estás en la recta final, estás ya, poquito, aguanta un poquito más, resiste, no te rindas, porque entonces viene este final feliz para tu vida. ¿Cuál es la otra situación en la que puedes estar pasando en estos instantes? La carta del ocho de espadas, te sientes anclada, anclado, se sienten estancados, sientes que no estás avanzando. Para algunos de ustedes, esto podría estar te indicando de que no estás viendo hacia el frente, o sea, no ves, no tienes claridad hacia dónde vas, no ves el camino. El camino está frente a ti, pero no lo puedes ver en estos instantes, tal, estás nublada, nublado. Un poco más de detalles, ¿qué es lo que está causando esto? La carta del diablo. Mira cómo en esta energía te dije que estás atada, atado, que no estás viendo, no te puedes mover con libertad, te sientes con ciertas limitaciones, y en la carta del diablo hay cadenas, hay ataduras, hay tentaciones. Esto podría incluso estar te hablando acerca de energías negativas que quieren mantenerte vibrando bajo para que no dejes este paso, pero déjame decirte que no van a poder estas energías negativas continuar anclándote ni continuar retrasando tu futuro ni tu progreso. Te vas a estar liberando de ataduras, decreto que se revientan todas las cadenas que te mantienen atada, atado a situaciones y circunstancias que no te permiten alcanzar tu mayor potencial. En nombre de Dios, del universo, de todos tus ángeles, de todos tus guías, todas esas cadenas se rompen desde este instante en tu vida. Así es que prepárate para una nueva aventura decretado para ti. ¿Y cuál va a ser la solución de esta situación, de estas ataduras, de esto que te está atando, de esta situación que no te permite avanzar? ¡Wow! Se llega a un acuerdo con la carta de la reina de espadas. Esto se libera y se libera por tu palabra. Tal vez de esa misma manera como yo acabo de decretar eso en tu vida, con esa firmeza de que todas esas cadenas y todas esas ataduras del diablo que no te han permitido, sabes, como la carta del diablo, avanzar se rompen. Tienes que hacerlo, tienes que decretarlo, tienes que expresarlo. Para consultas privadas visita mi página web jtarot7.com Ahí te aparecen las diferentes consultas privadas que ofrezco, que puedes obtener con cada una de ellas para que entonces escojas la que más te conviene. Ahí desde una pregunta hasta una consulta general donde te hablo de trabajo, dinero, amor. Ahí está la videollamada que es la súper completa. Ahí puedes escoger la que más conecta contigo para que puedas entonces recibir un mensaje de parte de tus guías. Vamos a ver la otra situación que viene para ti, Géminis. La carta del 10 de oros. Esto es abundancia, esto es felicidad, esto es una tranquilidad, esto es esa energía de poder tener esa libertad que tanto has estado esperando, principalmente si es una libertad financiera que te va a estar abriendo las puertas hacia una nueva familia, hacia un nuevo hogar, hacia construir o crear tu familia, crear o construir algo especial en ti. Esto te está hablando también de que vas a empezar a ver resultados resultados en el aspecto financiero en tu vida. Tal vez estas ataduras de alguna manera u otra te estaban manteniendo estancada, estancado en una vibración baja, no te permitían vibrar entonces con el ritmo de la abundancia. Todo eso va a estar terminando, pero sí me insisten tus guías en que tengas paciencia, que ya falta poco, estás en la recta final, pronto de esto ya el sol va a salir en tu vida y te va a llenar de abundancia y de felicidad. Vamos a buscar un poco más de información o detalles con respecto a por dónde viene estas finanzas, esta abundancia que viene para ti, a raíz de qué. ¡Wow! Por medio del emperador. Esto podría estarte hablando de una persona importante, una persona de poder en tu vida que de alguna manera u otra es quien te va a ayudar a romper todas estas cadenas. Es una persona que tiene gran aprecio, tiene gran valor o si no te conoces todavía, cuando se conozcan esta persona va a confiar en ti, te va a dar una gran oportunidad de trabajo y esa oportunidad de trabajo es lo que rompe todas estas cadenas lo que rompe todas estas energías, lo que estaba evitando estas energías negativas que llegara a ti, no lo va a poder hacer porque en tu destino está marcado éxito, abundancia y felicidad. No importa la circunstancia en la que te encuentres en estos momentos, Géminis, sigue con la frente en alto, sigue luchando. ¿Qué causa esta abundancia que viene para ti con el 10 de oros? Lo causa el emperador, lo que indica que es una persona que va a llegar a tu vida que te va a brindar una oportunidad y este es alguien importante, una persona de empresarios, de plata que te va a brindar esa oportunidad. ¿Cuál va a ser la solución para ti? ¿A dónde te va a llevar esto a pesar de que todas estas cartas de verdad están muy lindas? La sacerdotisa, la sacerdotisa es una energía de tu intuición, de conectar con el más allá. así que está todo esto marcándote que tus dones también podríamos verlo de esa manera cuál sea el don que tengas. Algunos dones pueden ver con las personas que tienen el don de leer las cartas, tienen el don de escuchar, tienen el don de un sexto sentido, tienen el don también puede aplicar a tu profesión, a lo que te apasiona. Si eres buena o bueno creando en la cocina, en la jardinería, en lo que conecte con tu don que tú dices esto es mi don, esto es lo que me apasiona, pues en base a tu don es que vas a estar recibiendo toda esta gran abundancia. Es tremenda energía porque la marca de abundancia que viene para ti de una persona que va a querer trabajar contigo tal vez que tú le brindes algún tipo de asesorías en lo que sea que tú hagas que te va a ayudar a poder desarrollar tu don. Esta es una persona que sí va a estar confiando en ti y en tu don. ¡Qué bueno! ¿Cuáles van a ser los días importantes para ti? Tienes los días sábado los números de la suerte vamos a ver qué sale para ti. Tienes el 40, 41, puede ser el 04 o el 14 y tienes ¡No! Otra vez Géminis números duplicados, números gemelos, números dobles. Mira qué gran ayuda para ti una vez más el 14 o el 04, el 40 o el 41. Así que preste la atención a los dobles y creo que justamente cuando dije 40, 41 el tiempo de la lectura era 40, 41 también. Mágico. Esta lectura para ti mágica. El espíritu animal que te acompaña y el mensaje que tiene para ti es el espíritu de la jirafa. Te está hablando de que tú puedes ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Sabes, las jirafas por su altura ven las cosas desde un nivel más elevado, lo ven desde este punto y entonces pueden tener como una vista más panorámica, pueden tener como una visión más amplia acerca de la situación lo que le ayuda entonces a poder tomar precaución, a poder tomar dirección, a poder hacer cambios en su vida que otras personas tal vez que están al nivel plano de la tierra, los pies de la jirafa, no puede ver. Sabes, entonces con esto me da como una vista de águila, me da como esa energía de que tú puedes ver las cosas desde una mejor perspectiva y eso va a ser favorable para ti en lo que vas a estar realizando a nivel profesional que va a ocasionar entonces que tengas esa gran abundancia. Uy, es tremenda energía, Geminis, me mantienes al tanto en los comentarios. Te mando un fuerte abrazo y te decreto, luz, progreso y abundancia infinita. Mua!